Te comparto estas imágenes porque mira, el día de ayer se registraron unos fuertes vientos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vientos de arriba de 100 kilómetros por hora que arrancaron hasta lonas y pues estaban volando. Ve la magnitud de estos vientos, una amenaza para los ciudadanos de la Sultana del Norte que pues nos hicieron llegar con este video que se ve bastante, bastante, bastante impactante. Oye Frank, la semana pasada acuérdate lo del candidato, la candidata de Movimiento Ciudadano, lo que pasó y por este tipo de vientos, ¿no? Exactamente.